Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Phantom Pain Vamos a hacer otra misión más, por cierto, aquí hay algunas que tengo con rango muy malo como esta, esta me salió fatal, ya la repetiré Y esto no tiene misión, o sea, no tiene rango Porque esto era un entrenamiento, vale, era Mother Base, es verdad Vale, entonces, bueno, vamos a seguir con el atón rojo que es la siguiente misión Que dice que tenemos que ir a por tres comandantes y eliminarlos a todos de una sola vez Supongo que no será eso tal cual dicen de una sola vez Y bueno, también hay más misiones, pero yo preferiría así como en orden, aunque igual no, igual debe No creo que tenga nada que ver el ir en orden o cogerlo según quiera, pero me gusta ir en orden ¿Dónde está lo de la misión? No se sabe en qué lugar En la aldea, en la aldea, huí a lo, ¿dónde está eso? Vale, es esta, aquí Entonces Por aquí hay campamento, por aquí nada, nada Vamos a esquivar porque no quiero No quiero encontrarme nada Por cierto, he bloqueado Hostia, no me he duchado Voy a ir la próxima vez a la Mother Base un poco Guarrete A echar cubos de agua a la cara, no te extrañe Atón rojo, Red Braz Los tres comandantes soviéticos se encuentran en WLA La misión es eliminar a todos los tres Como lo haces es a ti, boss Buena suerte He enviado los objetivos anticipados de la ruta de viajes y la localización de encuentro a tu mapa Haz una mirada Si, la aldea Está muy cerca Me ha puesto el mapa La ruta Se van a llevar Ah, Mico O sea que puedo Interceptarlos en medio de la ruta Porque no van a estar ahí directamente Ah, ¿y que luego se van a ir hasta allí? ¿O que vienen por aquí y se reúnen algunos, luego vienen otros de arriba Y quedan ahí en el medio Puede ser ambas cosas Vale No sé para dónde ir porque... Vamos a acercarnos a la carretera Está por allí Y de la carretera si seguimos paralelos hasta llegar a la ciudad Por si les vemos por allí Tenerlos marcados, ¿sabes? Así ya, una vez que se meten a la ciudad Sabemos dónde se meten y vamos directos Ah, por cierto, me dieron la orden de hacer que el caballo defeque Necesitamos una casa ¿Qué es esto? ¿Por qué no marcas en rojo? No me pone lo que es En el momento va avanzando, ¿no? ¿Para arriba? ¿Para arriba también? O sea que es el enemigo O sea que da igual si No nos eliminó juntos Como decía El objetivo de la misión Eh, ya están acercando mucho Vamos a soltarle aquí una cagada No me deja más Ah, por cierto, también tengo un sonar Con el brazo Le he equipado con un sonar No hacen camino Vale, vamos a bajarnos Ahí van, ahí van Ahí está, dale ¿Qué coño? ¿Se han... ¿Se han entreprazado con la mierda? ¿El caballo? ¿En serio? ¿Qué me ha sido más fácil? ¿Suelto a una mierda de caballo? Y ha tomado por culo No han llegado ni a la ciudad ¿Cuál era el sargento? Este pone... Desconocido Uno de los... De los niveles Bueno, ese lo he cogido Y no sé ni lo que era A ver, ¿ha tiempo de mirarlo? Análisis completado Bueno, este No, 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 no Y este Ah, lo puedo coger O sea, que no Y este es otro más ¿Son dos? ¿Entonces? ¿Qué he cogido a dos? ¿Has pagado un tiro? Creo, vamos Eh, que ha caído ahí Ah, voy, Navarro Con una mierda de caballo El coche ha resbalado Eh, se me ha acabado justo Las pilas Vale, vamos al otro De la ciudad Aunque creo que... Hostia Eso está Repreto Mira, sí El otro ya ha llegado De la ciudad Pasa que no sé Si he cogido uno o dos Vamos Ahí había otro más Con interrogación Creo que los de interrogación Eran los Los comandantes Esos No se han puesto avanzada Ya por aquí, caballito Te dejo Un lugar alto Para mirar la zona Allí Pero Somos lejos Por favor, caballito ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Las lluvias se aproximan Vale, no veo a nadie Eh, sí, allí hay uno ¡Eh! ¡No jodas! ¡Es otro! Vamos a ver si puedo pillarle Antes de que se metamos en la ciudad Parece que voy un poco Voy a coger un click para llamar su atención ¡No! ¿Pero qué me estás contando? ¡Vaya puta mierda! 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 El click ha caído hacia mi lado Pensaba que iba... Pensaba que iba a caer hacia el lado contrario Y le iba a poder... Eh... Hacer que se quedase quieto Que no se fuese de la zona Pero que... Que no me viesen Que me viesen la espalda Pero bueno... Se han quedado los dos mirando hacia mi Bueno... No pasa nada Ahora me salgo Y hasta que pase la alerta Estaba con el otro lado... ... Y hasta que me salgo Con el otro lado... ¡Vamos a salir! No hay nada ¿Pero no? Opa Lo hay nada Voy a apagar, ahorrar la energía, ¿qué está haciendo de día? Creo, a ver, sí, en dos horas hace de día. Análisis completado. No, 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 no. El otro está en la caseta. Ahora que se ha dado la boda del arma. Puedes subir a ese edificio y mirad lo que tengo ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a entrar ya por esta parte de la ciudad. Se va a hacer de día. No, 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 no. No, 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 no. Le hemos marcado, no pasa nada, no nos pille nadie y ya está. Bueno, pero los he encontrado bastante rápido. Pensaba que iba a ser más jodida esta misión. Se ha metido dentro de la casa. He escuchado un vehículo. Por fuera. Ya está. Easy. No hubo la cagada de antes. Tardeo extractado. Vamos a dejar el clan saber que ha sido destruido. Exfiltrate fuera de la zona de chomper o en tierra. Pena que no he explorado mucho la zona. Pero, bueno. A ver un momento, como vamos de tiempo. Tengo como unos 10 minutillos para explorar. Pero son muchos. Y tampoco quiero cagar la colonica que me ha salido. Se me ha pillado ahora mucho. Me voy a dejar el rango de misión. Puedo empezar otra misión. Unos 10 minutos. Voy a coger un par de cajas o algo y ya está. Ahí me voy. Algunos recursos. Venga, más ruido. Creo que ya es de día. Un poco le falta. Uf, 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 uf. Me han dormido a meter. Un poco de enero. ¿qué va con un visor? Me acabo de terminar el silenciador. Análisis completo. Bueno. Vamos a llevar al... Al helicottero y yo en marzo. El sol saldrá momentáneamente. Un helicóptero requerido. 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 Sí, seguramente. El que ponía en interrogación. Madre mía, un A+. Y así otros dos más. Este es un A. Pero tiene una habilidad de sabaje. Un helicóptero requerido. Y no había un tercero. Igual no era tan bueno el otro. La verdad. La otra tenía otra característica. Que no era la de... Que no era la de combate. Y esos son extraídos que he sacado. Y también tienen AS. Algunas características. Estas son las características. Un helicóptero requerido. Por cierto, el video que llevo. El video Kojima que tengo ahí en el personal. Parece que hay que cumplir algún requisito o algo. Porque no todo el mundo lo tiene. O no tan rápido. Lo comparo con otras personas que juegan con amigos. Y no lo tienen. Así que no sé. Ya miraré por ahí, por internet. A ver por qué tengo yo ahí de Kojima. Que he hecho para que me lo den tan rápido. Igual es aleatorio. A ver. Entonces ahora tengo... También para construir el del médico me han dicho. Míralo. En 15 minutos me lo construyen. Así gratuitamente. Creo. Hostia mirad. Puedo construirme de comando. Voy a construirme otra más de comando. Comenzando la construcción de plataforma. En la construcción. No sé si fuera una parte sinón. incuente. Vale. Vamos a visitar la base antes de irnos. Por si nos muestran algo. Ya, ya, la base como está, madre mía, ¿eh? Oh, cheta Mis dos plataformas de investigación y desarrollo Mi plataforma de apoyo, creo que esto es porque está construyendo esa otra, si no me equivoco Una de inteligencia Dos de comando más una tercera que estoy construyendo Y una de desarrollo de la base Vale, vamos a... Aquí, esta es la principal La que veníamos de siempre, al principio, nada más comenzar el juego y de esta plataforma La de comando A ver si el perrito se pone ya grande Que estoy un poco harto del caballo Aunque en esta última misión con la mierda Ha sido bastante útil Poner una mierda en medio de la carretera y que pase por encima del jeep y se derribale Madre mía Mira, aquí, aquí hay cinemática ¿Está flipado? ¿Estás viendo eso en los películas? Es un automático No te preocupes de tratar de descargar el recorre No te preocupes de hacer eso con un revolver Nosotros, Diamond Dogs, somos ahora una fuerza que se encuentran con Tenemos la atención del mundo No somos algún tipo de militia tribal Así que no actúes como uno ¿Estás aprendizando? ¿Estás aprendiendo como un verdadero combate? ¿Estás olvidando todo lo que Hollywood me enseñó? Y si te encuentro haciendo algo de otra cosa, lo sabrás ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? grabando No... Lo que no te da nada 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 Es un velo Lo que fuiste Me da la Me da 성en Me da Con la cara ahí masacrada y en el sangre. Vale, voy a lavarme un poquito. Se nos pone duro el ocelote. Enseñando ahí a la gente. Ah, sí, ese limpito. A ver, estamos aquí entrenando. En estos hay unas cuantas misiones por ahí por la base de prácticas de tiro. Hay una que jodidilla. Uy, del perro nada. No se sabe todavía nada del perro. El perro suele estar por aquí en esta plataforma. Cuando viene a visitarme, pero parece que ahora como no ha venido... No, no está. Cuando viene a visitarme no está por ahí. Vale, bueno, pues en esta ocasión lo dejamos ya por hoy. Y ahora si eso grabamos otro. Pero en este vídeo ya, para no comenzar otro, lo dejamos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao.